Bien, acá hay un proyecto de unos excelentes Auditiones, ¿no? Este, bien, vamos a abrir el proyecto de Yasmín Enict para poder revisar el desglose de diálogos que ellos han hecho y explicarles cómo van a procesar el proyecto. Ah, no, se lo hay, profesor. ¿Este no es? No. ¿Cuál es, Yasmín? ¿Este? Número 4, ajá. Beatriz Berrocal Pillaca, ¿qué puedes decir a este maravilloso proyecto? El mejor. El mejor. Excelente. Evident, sí, aparentemente está muy bien. Estoy, Claudia Sagaceta, no irse porque estoy grabando un videotutorial. Y acá está. Está demasiado bajo, miren, menos 33. Demasiado bajo. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema de los niveles de voces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un compresor limitador. Voy a activar el canal y voy a colocar acá un amplitud y compresión, dynamics processing, dynamics, procesamiento dinámico, procesamiento dinámico. Aquí en procesamiento dinámico voy a crear una pequeña curva de transferencia. Voy a bajar el threshold de la curva de transferencia aproximadamente a menos 45, aproximadamente menos 45 y la curva de transferencia la llevo a menos 35. Y vamos a ver, ya hay compresión. Y el make up gain, el make up gain lo voy a llevar aproximadamente a 30. Es imprescindible graduarlo para que no llegue al rojo. Debe moverse entre menos 6 y menos 3, máximo, entre menos 6 y menos 3. En el caso de ustedes, se está moviendo entre menos 10 y menos 3 y está bien porque tiene mayor rango dinámico. Voy a incrementar la relación de compresión. Ay, ahí hay las noticias. ¿Qué noticias recibiré hoy? A ver. Ahora sí ya está claro. Ahora sí ya salta la vista por el audio. Este, el excelente Vice, me parece que es... ¿Y dónde está? Bueno, eso está muy bien porque tu voz es espectacular. Además, creo que está... ¿Estabas enfermo? ¿Estabas enfermo? No. Ya te van a hacer cariño tus compañeras. Aunque siempre tiene un pan con pollo. Ven. Menos 40 a menos 35. Incluso puedo bajar más el 3, Jola. Sí, diferente. ¿Cuándo encontraré el amor? Esta deformidad me está matando. Ojalá me voy a casa. Ya no hay nada que hacer. Lo único que me molesta es que tiene el micrófono muy cerca de la boca. Y la respiración está acá. Es lo único. Le puede dar un cierto cariño, pero... Cada día que pasa es lo mismo. La gente se aleja de mí. No tengo amigos. ¿Y todo por qué? Porque soy diferente. ¿Cuándo encontraré el amor? Esta deformidad me está matando. Mejor me voy a casa. Ya no hay nada que hacer. Ay, carajo. Esos ruiditos los van a mejorar en edición. Todo tiene que estar pulidísimo. ¿Cómo van a hacer eso? Facilito. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Acá hay un ruido. Pasado. Ya no hay nada que hacer. Ay, carajo. Ven. Ese lo arreglamos con... Acá hay un time stretch. No vamos a utilizar el time stretch de ninguna manera. Acá hay un símbolo. Fade out. En el fade out arrastran el cursor hasta que se forme un fundido de salida. Ay, carajo. Ven. No, no se borró. O sea, lo hemos maquillado. Todos los diálogos bien maquillados. ¿De acuerdo? Se presiona. El símbolo de fading o fade out. El símbolo de fading o fade out. Acá también vamos a ver qué llega. Cada día que pasa es lo mismo. La gente se aleja de mí. No tengo amigos. ¿Y todo por qué? Porque sí. Hay que regular el procesamiento dinámico para que no suceda eso de la reventa de... Que llegue esto al rojo. Bueno, 43 es demasiado. Creo que lo vamos a bajar. Estoy que irlo regulando. Acá en settings el tiempo de ataque está en 24 milisegundos. Le ponen a 10 para que ataque más rápido y mate más rápido ese volumen que se está sucediendo. Acá, miren. Cada día que pasa es lo mismo. Ya no revista tanto. La gente se aleja de mí. No tengo amigos. ¿Y todo por qué? Porque soy diferente. Digan, menos tres. ¿Cuándo encontraré el amor? Esta deformidad me está matando. Vamos nuevamente. Cada día que pasa es lo mismo. La gente se aleja de mí. No tengo amigos. Menos tres. ¿Y todo por qué? Porque soy diferente. ¿Cuándo encontraré el amor? Se pasó un poquito. Esta deformidad me está matando. Se pasó un poquito. Ojalá me voy a casa. Vamos a comer un poco más aquí. ¿Ves? Acá, a menos 45. Ay, carajo. Nuevamente. Cada día que pasa es lo mismo. La gente se aleja de mí. Ahora sí. No tengo amigos. ¿Y todo por qué? Porque soy diferente. Vamos a soltar un poco. ¿Cuándo encontraré el amor? No vemos que se están aplastando. Esta deformidad me está matando. Esto es como cocinar. Esto es como cocinar. Es darle un poquito de pimienta, quitarle. Ese es como cocinar. Es igualito. Salven. Y eso con respecto al procesamiento de voces en Adobe Audition. Ya lo grabé y ahorita voy a estar en pedo.